Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido ya estarás en el norte Estaba cansado de tanta pobreza Y que yo creía poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Dijo no te vayas, no me dejes solo Es muy viejo y tal vez cuando vuelva De barco de tierra me vas a encontrar Solo de ello a mi padre Solo labrando la tierra Cuesta que lo vean llorando Allá junto a su pancera Y dicen que lo vean rezando Para que a mi muy bien me fuera Y que le pedí a los cielos Para que yo pronto volviera Y donde quiera que te encuentre el viejo Se fueron los años Muy poco escribía Y al pasar del tiempo Yo me fui olvidando Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba agonizando Ahora que regreso mi padre está muerto Como él me lo dijo está bajo tierra A mí me lo dijo está bajo tierra A mí me destrozó el remordimiento Y dicen que lo vean rezando Para que a mi muy bien me fuera Y que le pedí a los cielos Para que yo pronto volviera